Nos encontramos en esta tarde aquí en el Rotary Club de Salto donde se va a dar en minutos nada más una gran charla y además con invitados especiales. Bueno, el doctor Iván Pérez Morelí nos va a contar y a decirle a toda la comunidad quiénes son. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por acercarse, por siempre estar pendiente de todas las actividades que venimos desarrollando. Antes que nada, corresponde agradecer a la gente del Rotary, a su Presidente y a Miguel Chavero que realmente se han puesto a disposición, han sido muy generosos para poder llevar adelante esta actividad que en un principio iba a ser digital, iba a ser online y hoy tenemos el honor de tenerlo a Pedro de forma presencial. Pedro tiene una vasta trayectoria diplomática, ha sido embajador, ha estado en Alemania, en Haití, en Finlandia, en Cuba y en Cuba. Y ya está, en Alemania dos veces. En Alemania dos veces, ahí está el que me faltaba. Así que bueno, la idea es siempre traer actividades que puedan vincular a la comunidad, que nos puedan servir, que sirvan de reflexión. Viene a hablar de un tema muy actual que es el conflicto de Rusia y Ucrania, pero desde una visión argentina. Y bueno, creo que es un honor y realmente un privilegio que con tanta generosidad ya haya venido, ya se haya acercado. Y bueno, nos brinde todo su conocimiento y realmente va a estar disponible también la charla de forma online y grabada para cuando quieran poder verla las personas que no asisten. Bueno, obviamente queremos escuchar brevemente cuál es esa trayectoria porque hemos leído algo, la verdad que es impresionante. Y bueno, también queremos saber cómo va a abordar esta charla, cómo va a abordar estos temas que son tan importantes y sobre todo conocer cuáles son o cuáles serían las consecuencias de este conflicto bélico. Bueno, entonces no me va a quedar nada para la charla. No, estoy muy agradecido con Iván, que conozco hace un buen tiempo, o sea, la alternativa Salto, con por supuesto el Rotary Club. Yo vine también como rotario, soy del Rotary Club Río de la Plata, un Rotary joven, 36 años. Ayer teníamos la reunión semanal justamente y comenté que venía, después tengo el banderín para la entrega, para hacer la cosa formal. Vengo como politólogo y como rotario. Me he retirado del servicio activo un poco antes de la jubilación, del año pasado. Quería hacer otra cosa, me doctoré el año pasado, 40 años después de graduarme. Nunca es tarde para la academia. Y hacer otras cosas, ahora no era un tema de mi especialidad, pero estoy últimamente muy convocado por Radio y Televisión en Buenos Aires para hablar del conflicto bélico. Mi tesis doctoral en Ciencias Políticas, que defendí el año pasado, es sobre Cuba, es bastante crítica. Yo estuve tres años y recorrí la isla entera, estuvimos con Corina. Que nunca se ha separado, le ha tocado cada cosa. Y bueno, ahora me han sugerido, mira Pedro, la tesis tiene 440 páginas. Hace algo más chiquito y es el libro que voy a presentar ahora en la feria del libro la semana que viene, dentro de dos semanas lo voy a firmar. Y después lo quisiera presentar. El libro no me interesa tanto la venta, digamos, no estoy para eso, pero transmití la idea, transmití la idea de mitificar muchas cosas y por eso es que lo voy a presentar presencialmente, ya que vemos que la pandemia aminoró, probablemente en Salto, tengo invitaciones para Tucumán, Salta, y también Bergamino. Sí, Bergamino, o sea, estamos viendo cómo lo presentamos. Y en la charla de hoy, bueno, vamos a hablar un poco de lo que he venido analizando y hablando con otros colegas en el último tiempo, desde el 24 de febrero, que el mandatario ruso ha decidido invadir Ucrania. Y ver cómo son, digamos, los flashes fundamentales, los aspectos fundamentales, lo más interesante siempre después suelen ser las preguntas. ¿Nos podría adelantar justamente eso, un poquito, cuál es, porque uno dice, bueno, Ucrania, Rusia, estamos muy lejos, pero hay una consecuencia importante, seguramente a nivel mundial, pero también, obviamente, incluido en nuestro país? Por supuesto, por supuesto, a nivel mundial, especialmente a nivel europeo, es una guerra europea, en un tiempo, como decía, hoy leía el Papa Francisco, en tiempos que pensamos que no iba a haber más guerra, ya es totalmente anacrónico, una invasión, lo pensaba decir, lo voy a repetir en la charla, hay gente que trata de disfrazar o de maquillar, negar la realidad. Ahora, yo había escrito en Twitter hace poco, soy más o menos activo en las redes ahora, Putin dice que eso es una operación, y yo escribía, me acuerdo, y fue bastante criticado eso, entonces que estamos ante un ejército de cirujanos, porque qué operación militar especial, es una guerra, hay datos de la realidad en la ciencia política y en la sociología y en las ciencias sociales, y hay materia opinable. Esto es una guerra en toda la regla, es una invasión del espacio territorial, de la integridad territorial de un Estado que es independiente desde el año 91. Después podemos maquillar cómo hacemos el comunicado, condenamos, no condenamos, cada país con su, digamos, atadura ideológica con la que yo estoy en contra, yo soy más del poder de lo fáctico, del realismo político, pero no se puede negar que es una guerra de un Estado grande, poderoso, con un Estado más pequeño, al que no le está yendo tan mal. Consecuencias, sí, seguramente, ayer me hicieron una nota de radio cuando estaba en medio de la comida, de la cena semanal del Rotary, qué puede pasar para la Argentina, es muy difícil, no tenemos la bola de cristal. También en la televisión preguntan, Pedro, ¿Putin va a apretar el botón nuclear? A veces se hacen cada pregunta, no tenemos la bola de cristal. Uno puede hacer conjeturas, puede ser hipótesis. Van a subir los precios de los alimentos, de los cereales, pero también, eso por ahí nos conviene, pero también va a subir el precio de lo que necesitamos. Rusia es el primer productor mundial de fertilizantes. Cuando yo venía en el auto y por la ruta y veía todos los cultivos, sin los fertilizantes eso no va. En fin, hay muchas cosas para decir. Por suerte estamos lejos de ese conflicto, desde el punto de vista territorial, geográfico. Pero sí, hay consecuencias. Políticas también, la OEA condena, sacó a Rusia como observador, la Argentina no condena, pero tardó tres comunicados en condenar. En fin, toda una cosa que a veces es difícil de entender. Porque cuando prima los alineamientos ideológicos, antes que la realidad fáctica. La verdad que muchísimas gracias, y lo vamos a acompañar en esta charla un momento también. Bueno, y para terminar, seguramente como presidente del Rotary, también la felicidad de tener a Pedro aquí presente. Sí, buenas tardes. La verdad que sí, es un honor recibir a Pedro, no solo por su trayectoria, sino también es un compañero rotario. Entonces, qué bueno que en nuestro club, en nuestra comunidad, también tratar estos temas que nos afectan, por supuesto, a todos, dada la internacionalidad de Rotary, ¿no? Estamos también... De Rotary con el cito, pero Rotary. Claro. Pero bueno, brindar a la comunidad este tipo de charlas, y también, bueno, por el contacto de nuestro compañero también, Miguel y Iván, que hicieron posible que Pedro esté hoy acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!